Una y otra vez Ahora bailarás con Hans Hans Salinas Salgado La voz que guía y encanta Con producciones Efraín ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si te piden dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas Una caja para mí Si te piden dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas Una caja para mí ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si te piden seis cervezas Una caja para mí Ya no tengo más dinero Pero a mí me puede enviar Si te piden seis cervezas Una caja para mí Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Pero a mí me puede enviar ¿Quién toma más que yo? ¿Quién pide más que Hans Salinas? Ahí llegó con su caja de cervezas Hugo Jaramillo el romántico de la flauta Y sus innovadores del Chimaiche Ahí llega Cayo Hilario con diez cajas ¿Quién toma más que yo? Para la cerveza Donde sea Por esa ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si te piden dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas Una caja para mí Si te piden dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas Una caja para mí ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? Si te piden seis cervezas Una caja para mí Ya no tengo más dinero Pero a mí me puede enviar Si te piden seis cervezas Una caja para mí Ya no tengo más dinero Pero a mí me puede enviar Así es la ley del borracho Te trago el trago en las cantinas Nadie sabe por qué tomo Será un beneficio que yo tengo Así es la ley del borracho Tome, 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 tome en las cantinas Nadie sabe por qué tomo Será por esas iguasinas Hablando de cerveceros Hablando de cerveceros Ahí está la gente alebre de Guayabamba ¡Para Bamba, chico! ¡Cutamayo! ¡San José! ¡Firpo! ¡Casa Compa! ¡Contigo, contigo, Gans! ¡Gracias, amigos! ¡Por el cariño! ¡Por la cervecita! ¡Una más! Para que bailen los patitos lindos Juan Cruz Y la señora Justina Izaguirre ¡Vamos a Guaracuy! ¡Toda la familia Cruz! ¡Arriba la cerveza, las cervezas, arriba! ¡Una más! ¡El saludo especial De Félix Cruz Para sus compadres de Pobabamba ¡Ahí vamos!